Hay un ejemplo que es Tlaxcala, es el único Estado que no tiene deuda pública, ahora sí que es para sostener, tengan para que aprendan. El único Estado que no tiene deuda pública es el único Estado, esto lo digo porque no se sabe en otras partes, estas cosas no se conocían antes, pero sí es un buen ejemplo.